Hola amigos, bienvenidos aquí a este nuevo ASMR de Relaf Virtual. Luz, color y sonido en sueños felices. Luz, color y sonido en sueños felices. Minutos de Relaf Virtual de ASMR, sonido, luz y color y mi voz que te acompaña en minutos. Luz, color y sonido en sueños felices. Luz, color y sonido en sueños felices. La noche se hace sueño. Sueña en ASMR. Silencio. Atrapa tu sueño y sueña. ASMR de Relaf Virtual, sonido de campano, mi voz y auras de luz en atrapa sueños de colores. Atrapa tu sueño y sueña. Haz realidad tus sueños en sueños de colores. La vida es sueño. Sueña tu sueño y atrapa tu sueño. Créalo, vívelo y disfrútalo. Atrapa sueños de colores. Atrapa sueños de colores. Atrapa sueños de colores. Carrera virtual. Silencio. Silencio. La noche se hace sueño. Atrapa sueños de colores. Atrapa sueños de colores. En ASMR. Del blog de ma. Matt Zambé interpretó que el universo suele es su tiempo. Sueños de colores. Sueños de colores. Sueños de colores. de ASMR para la virtual minutos de relajación virtual en ASMR mi voz sonido de campana y el atrapa sueños de colores hace que tenga sueños positivos sueños felices en ASMR silencio la noche se hace sueño sueña vive tu sueño atrapa tu sueño sueña en colores ASMR en la noche se hace sueño en sueños felices sueña y atrapa tu sueño crea tu sueño vive tu sueño sueña tu sueño gracias corazones por ver el vídeo compartirlo besos besos y flores nos vemos en otro vídeo no 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 no